En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer ojitos 3D de manera casera en casa en menos de 10 minutos. Para comenzar lo que necesitamos es tener impreso lo que son las plantillas de los ojitos. Si no tienes plantillas de ojitos puedes ir a nuestro canal de Telegram que les hemos subido varios archivos de ojitos para que los puedan descargar y los puedan imprimir para que puedan comenzar a practicar. ¿Listo? El canal de Telegram, el link del canal de Telegram lo encuentran encima de este vídeo. Si estás en Facebook, en la descripción del vídeo encima, dale en ver más y ahí vas a encontrar el link del canal de Telegram para que vayas y descargues los archivos. O si estás en YouTube, debajo de la descripción del vídeo vas a encontrar el link del canal de Telegram. ¿Listo? Entonces, lo que debemos hacer es imprimirlos. Entonces, vamos a imprimirlos. Los podemos imprimir en papel normal. Aquí yo no tengo papel normal que siempre imprimimos. Cualquier documento. Pero, preferiblemente, quedan mucho más bonitos si los imprimimos en papel adhesivo o papel fotográfico. ¿Listo? Porque van a quedar los colores más nítidos. Pero, más sin embargo, en este papel, el papel normal, el papel bond que siempre utilizamos, también quedan súper bien. Miren, quedan súper bonitos. Lo único es que, en este papel, pues, como que le cambia un poquito los tonos a los ojitos. Pero, la verdad que no es mucho. ¿Listo? Es nada más eso. Entonces, una vez que ya los tenemos ya impresos, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a usar lo que es, o lo voy a resinar con lo que sería con el pegamento epóxico. ¿Listo? El pegamento epóxico vienen dos componentes. Uno es el pegamento y el otro es el que lo va a endurecer, el que lo seca. Entonces, lo que debemos de tener en cuenta con el pegamento epóxico es de que sea transparente. ¿Listo? Porque también hay pegamento epóxico que es como negro y no sé si hay más colores, pero entonces debe ser transparente. Y, ojalá, pues, que sea secado rápido. Por ejemplo, este dice que seca en 10 minutos. Hay otros que dicen que secan en 5 minutos. Entonces, esto nos va a hacer agilizar y a tener listos nuestros ojitos lo más rápido posible. ¿Listo? Entonces, este es el que voy a utilizar. También vienen otras presentaciones y otras marcas. Aquí les muestro algunas. Vienen también así como en forma de jeringas. Bueno, hay diferentes. Lo importante es que sea transparente. ¿Listo? Eso sería. Entonces, para prepararlo, nos podemos guiar con lo que digan las indicaciones. Entonces, por lo general, se mezcla en partes iguales. ¿Listo? Sin embargo, pues, leemos las indicaciones de lo que diga según el fabricante. ¿Listo? Entonces, es muy sencillo. Simplemente, colocamos en un recipiente, dependiendo de la cantidad que vayan a preparar, teniendo en cuenta que si hayan secado rápido, recuerden que si preparan mucho se les puede secar y no alcanzarán a resinar. Así que, empiecen a probar con cantidades pequeñas y van midiendo el tiempo más o menos que les alcance. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es colocar. Bueno, vamos a colocar aquí. Voy a secar acá un poco para que puedan observar. Voy a colocar. Yo voy a preparar solamente para enseñarles. Acá una gotita. Del 1. Y este dice que se mezcla en partes iguales. Y voy a colocar una cantidad aproximadamente igual. A la que ya puse. Vamos a calcular de que sea aproximadamente igual. Entonces, ¿qué es importante acá? Según esto, el fabricante dice que sean partes iguales. Lo que quiere decir que si coloco más cantidad del uno que del otro, o menos cantidad del uno que del otro, lo que puede pasar es que o no me seque, o se seque muy rápido. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a seguir las instrucciones como dice el fabricante. ¿Listo? Entonces, esto en partes iguales aproximadamente. Y lo único, bueno, voy a utilizar un palito. Y lo único que vamos a hacer es, vamos a mezclarlo. Que se mezclen bien, bien los dos productos para que pueda reaccionar y se pueda secar. ¿Listo? Vamos a mezclarlo bien. Y bueno, nos venimos acá a nuestro archivo. Y lo que hacemos es, bueno, yo lo voy a hacer con un palito. O con algo que tenga punta. Tomamos una porción primero. Y vamos a ponerle una capa pequeña, o una capa delgada del producto, en todo alrededor del ojo. Vamos a tratar de no salirnos del dibujo. y vamos a colocarle una capa delgada. ¿Listo? Una vez que ya le hemos colocado la capa delgada, vamos a tomar más cantidad, una gota más grande, y se la vamos a colocar encima, bueno, o lo vamos a colocar primero en el centro del ojo. Y luego se lo empezamos a distribuir. ¿Para qué le coloqué la primera capa delgadita? Para que esta gota, o esta cantidad que le estoy colocando de más, no se vaya a salir del dibujo. ¿Listo? La idea es tratar de tener pulso, vamos a distribuirlo por todo el ojito, la gota que hemos colocado. Y eso sería todo. Ahora simplemente lo que tocaría esperar es a que seque. Como dice ahí, seca en 10 minutos. En realidad demora como 15. Bueno, en mi caso me ha demorado como 15 minutos, pero es una manera de de hacer nuestro, de resinar nuestros ojitos 3D de manera casera, súper rápido. Como vieron, ya eso es todo. Aquí yo ya tengo unos que ya están resinados. Estos. Mire cómo quedaron. Súper bonitos. Nada más queda de recortarlos por el contorno. Y ya lo podemos utilizar en nuestras figuras. Si no queremos pintar. Y mire que quedan súper bonitos. Coméntame si te ha gustado el video. Y si lo haces, también me comentas para ver cómo te fue. ¿Listo? Recuerda que si te ha gustado todo esto, recuerda que podemos seguir aprendiendo más en nuestra nueva aula virtual, que es la taza de Mario Bros. Donde aprendemos tanto a resinar los ojitos como hacerlos de masa y todo el modelado paso a paso. Y también el resinado para poderse cómo proteger la figura contra el agua para que se pueda usar la taza. Todo eso lo aprendemos. Y lo mejor es que está en promoción en 4 dólares nada más en la aula virtual. Donde vamos a aprender todo esto. O 15 mil pesos colombianos hasta el 25 de abril del año 2023. ¿Listo? 25 de abril está la promoción. Nada más nos piden información por el WhatsApp que los encuentras encima de la descripción del video o debajo de la descripción del video si estás en YouTube. Puedes revisar. Y nada más nos piden información. Si estás viendo este video después de esta fecha, no te preocupes. Puedes consultarnos por el WhatsApp ya que esta aula queda para siempre. ¿Listo? Coméntame si quieres que les enseñe a resinarlos con otros tipos de productos. me lo hacen saber y los estaré leyendo. No olviden suscribirse seguirme en Facebook que me encuentran como arroba moracraft 2020 en Instagram y suscribirse en YouTube y activar la campanita para que no se pierdan el próximo video de la próxima clase que les voy a subir.